Vuelvo del ruido de la vida Cristo camino, piedra y lunar Cristo que es sol, Cristo que es mar Oh Cristo vivo, santifica, pacifica, vivifica Tú mi vida y la vida de tu altar Con mi latir y con mi voz Con mi trabajo quiero construir amor Cristificar con decisión Y cultivar la mía que es de mi Señor Darme al Espíritu Consolador Que vivifique y nos injerte en el amor Vuelvo del ruido de la vida Cristo camino, piedra y lunar Cristo que es sol, Cristo que es mar Oh Cristo vivo, santifica, pacifica, vivifica Tú mi vida y la vida de tu altar Y por las calles y entre edificios Con alegría quiero edificar la vida Vivificar con libertad Y hacer vibrar al mundo de felicidad Y renovar nuestra ciudad Plantando en ella el paraíso de la paz Vuelvo del ruido de la vida Vuelvo del ruido de la vida Vuelvo del ruido de la vida Cristo camino, piedra y lunar Cristo que es sol, Cristo que es mar Oh Cristo vivo, santifica, pacifica, vivifica Tú mi vida en la vida de tu altar Y bajo el sol, y bajo el cielo Transformo el mundo con la magia de un pintor Dios hizo todo, hizo la vida Con el amor y la ilusión de un gran artista Por eso digo de corazón Que creo en Dios como Abraham en el creyó Vuelvo del ruido de la vida Cristo camino, piedra angular Cristo que es sol, Cristo que es mar Oh Cristo vivo, santifica, pacifica, vivifica Tú mi vida en la vida de tu altar ¡Sí! ¡Eso es! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡ dochuen los razones! Gracias.